Gia Gia El Ansi viejo El que el eje no controle Brock Muses Acá el callejón Lirico estudio Bum 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 Humildemente Lirico tiempo analizando mi modo posi de poeta De todo mi entorno lo mejor es mi libreta Cuando agarro el mic de una entro un bro compadre Real y humilde hermano Como yo no hay Nací en el gueto tengo un beso neto no es un reto fácil Tengo besos y textos pienso y esposo todo un dialecto Inmenso talento en lo que creo aprendo y leo Mi rap no la creo crees ateo no es un meneo Derrima la liga soporta este liriqueo Canto lo que me nace mucho arte en gran parte Bum caigo como un kamikaze La voz del gueto con la escritura te intruye Apoya la cultura y tu mano representa en su vez Escribo en el papel y luego sigue leer Repaso con el micro porque tengo el H Mi padrino me dijo que el mío era un calé De allí salió le ansiara de mi para usted Música compadre y otro perro que ladre Que yo con verso el instrumento dejo grave Músico, cultor, poeta que ejerce un don En la descripción parchamos del callejón Si que soy mi mítico en el rayo soy un lírico Y de la realidad sencillamente soy un crítico Crítico sensato, energica es verídico Rápido en la pista y un talento artístico Nací en el gueto, tengo un besoneto No es un reto fácil, tengo peso y texto Pienso y expreso, todo un dialecto inmenso talento Es lo que creo, aprendo y leo mi rap no la creo Crees ateo no es un meneo, derrima la liga soporta este liriqueo Soy el elegido por mi propio sentido La música ahora es la forma como vivo Como el poeta del pueblo en ideas certeros Su techo de cartón es un mensaje sincero Dominique Deliric, el micro va a explotar Sube el puño arriba así apoya el hip hop Dominique Deliric, el micro va a explotar Sube el puño arriba así apoya el hip hop Físicamente, este me sé honesto No pierdo la fe así cuentes 1, 2, 3 Leansi un guerrero, pionero y mensajero Estrina con calidad dirigida al mundo entero Seguiré creando temas de corazón para ustedes Sin discriminación para hombres y mujeres La cultura de mi escuela, alcánzame si ruedas Leansi representen 100% Venezuela Leansi representen 100% Venezuela